... Hace más o menos dos años, un día conversando con mi madre, ella me dice, hijo, ¿sabes qué? He notado que estos últimos aproximadamente dos o tres meses me he sentido un poco más cansada de lo normal. Con esfuerzos que antes no me producían ningún tipo de molestia. Entonces estoy pensando en ir al médico para hacerme un chequeo. ¿Qué exámenes piensas tú que yo debería pedir? Entonces en ese momento le dije un montón de exámenes, una batería de exámenes básicos, y dentro de ellos le nombré que se hiciera una radiografía. No porque tuviera algún síntoma respiratorio específico, una radiografía de tórax, pero a modo de chequeo. Entonces pasaron un par de días hasta que llega mi madre a mi casa con las placas en la mano y dice, mira, estas son las placas de la radiografía que le voy a mostrar mañana a mi médico. ¿Qué te parecen? Yo levanté las placas y en ese momento era bastante más inexperto de lo que soy ahora en cuanto a diagnósticos específicos de radiología. Pero sin embargo, con ese ojo poco entrenado, aún podía percibir que en la parte superior del campo pulmonar derecho, lo que me andría haciendo en este lado, en la parte de arriba, me di cuenta que mi madre tenía una muesca en su radiografía similar al tamaño de una moneda, más o menos 2 centímetros o 3 centímetros, de forma redondeada. No quise que se alarmara, entonces no emití, digamos, ningún comentario médico, pero sí le dije y le sugerí que al otro día le comentara al médico en caso de que él no lo viera, que no viera esa lesión y que le pidiera un TAC de tórax, un más conocido como escáner de tórax. Pasaron las semanas, mi madre se sometió al escáner de tórax y ¿qué es lo que resultó? Mi madre en ese escáner mostró un tumor de más o menos 2 o 3 centímetros, muy pegado a la pleura del pulmón, al sector lateral del pulmón, con características radiológicas muy malas, características que hacían pensar a cualquier médico que era un tumor maligno, era un cáncer avanzado. Entonces, en ese momento comenzó esta historia larga, difícil, dolorosa, de cirugía, de diagnóstico, de espera. Con mi mamá empezamos a sufrir diversos procesos que solamente las personas que tienen cáncer, que han tenido cáncer o que tienen familiares con esa enfermedad pueden entender. Desesperación, no saber qué esperar, tener miedo. Durante los meses siguientes, mi madre se sometió a quimioterapia, radioterapia, cirugía, y en ese momento toda la familia estaba abocada a ella, 100%. Yo dejé la universidad, mi hermana también dejó la suya y junto a mi padre y mi segundo papá estábamos 100% dedicados a hacerla feliz, día a día. Y un día, meses después, me llama mi padre y me dice, Pablo, hijo, ¿sabes? Hace un par de horas siento un dolor abdominal, pero un dolor importante, me duele mucho el estómago. Yo le dije, bueno, quizás comiste algo que te hizo mal. Me dice, no, este dolor es muy importante, en verdad, ¿puedes venir a buscarme, por favor? Yo lo fui a buscar inmediatamente. Mi padre era una persona muy dura, trabajador desde niño. Para que se quejase así y me pidiera ayuda, tenía que ser algo muy importante. Lo llevé inmediatamente al hospital y los médicos lo sometieron a una endoscopía. A mitad de la endoscopía, el médico sale de la habitación y me dice, ¿eres tú el hijo del paciente? Sí, le digo yo. Mira, ¿sabes que tengo que comentarte algo súper importante? Tu padre está ahora en riesgo vital. Lo acabamos de trasladar a la unidad de cuidado intensivo. Básicamente, yo no entendía nada de lo que estaba pasando. ¿Por qué un dolor tan agudo iba a hacer que mi padre estuviera en unidad de cuidado intensivo? Él me dice, tu padre ahora necesita ventilación mecánica y drogas para mantener la presión en sus rangos normales, para que se mantenga vivo. le pedí por supuesto explicaciones, no entendía qué en esto estaba pasando. Hasta que él me dice, mira, lo que pasó fue lo siguiente, durante la endoscopía nosotros visualizamos un tumor, una neoplasia, que formaba una úlcera muy muy grande en el estómago de tu padre, que probablemente lleva mucho tiempo ahí y perforó poco a poco el estómago de él, digamos, hasta que lo perforó completamente. Ahora está inestable por una gran infección, una infección generalizada. Si lo pudiera describir, cuando mi madre tuvo el diagnóstico y nosotros estábamos sufriendo en base a ello, para mí fue como ir en un auto y chocar a 100 kilómetros por hora, de frente, donde toda tu vida cambia, tus prioridades cambian. Pero con este diagnóstico fue como si un tren hubiera pasado por encima de lo que quedó el auto, un tren con carga. Yo no sabía qué hacer, cómo comentarle a mi familia. En general, ellos tienden a preguntarme a mí sobre los diagnósticos médicos de los familiares. Entonces, lo que no podía entender desde el punto de vista más técnico era por qué estábamos llegando tan tarde al diagnóstico. ¿Por qué tuvimos que esperar a que mi padre tuviera el estómago perforado para darnos cuenta que tenía un cáncer? ¿Por qué tuvimos que esperar a que mi madre se sintiese cansada para darnos cuenta que tenía un cáncer de pulmón? Este problema es un problema súper frecuente. Se sabe que aproximadamente uno de cada tres personas va a sufrir de cáncer a lo largo de su vida y uno de cada cuatro de ellos va a fallecer a causa de él. Para mí y para muchos del ámbito de la salud nos toca la difícil tarea de recibir pacientes con cánceres avanzados día a día en que la medicina poco ha hecho para diagnosticar los tempranos y lo estamos recibiendo con hemorragias con bajas de pesos considerables de 10 kilos en uno o dos meses con un pulmón lleno de agua por cánceres pulmonares. Entonces esa realidad no cabía dentro de la lógica médica que me enseñaron en la escuela. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos como médicos o personas del área de la salud que las enfermedades crónicas como el cáncer en general tienen una historia muy larga en el tiempo silente. La enfermedad avanza día a día pero las personas aparentemente están sanas porque el concepto de estar sano o enfermo aún es según la presencia o no de síntomas. Probablemente las personas acá piensan que están sanas porque no están tosiendo o porque no han bajado de peso pero créanme que más de algunos tienen una enfermedad grave en este mismo momento y no lo saben. Es por eso que entre más temprano nosotros podamos diagnosticar las enfermedades van a tener mejor pronóstico. Se sabe que van a tener menor riesgo de complicaciones. Las cirugías van a ser menos riesgosas y es más y no menos importante van a tener menores costos tanto para la familia como para el sistema de salud. Por ejemplo en esta curva nosotros podemos ver la tasa de sobreviva del cáncer gástrico que si lo detectamos en la etapa 1 de la enfermedad ronda el 70 y tantos por ciento versus un pobre 4% en la etapa 4 como mi padre. ¿Por qué pasa esto? Porque los diagnósticos ahora están enfocados en enfermedades ya en etapa tardía en detectar síntomas y signos. Además nosotros tenemos exámenes que no son universales son órgano dependiente. Tenemos escáner por ejemplo para patologías de tórax para cáncer pulmonar. Tenemos mamografías para cáncer de mama para panicolau para cáncer de cervicuterino. O endoscopía colonoscopía tanto para cáncer gástrico como para cáncer de colon. ¿Y qué pasa si el cáncer es de vejiga? Se muere el paciente. Eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando ahora. ¿Qué pasa si tenía un tumor cerebral? Y nunca me dolió la cabeza hasta muy tarde hasta que el tumor fue muy grande. Entonces básicamente a estos pacientes no les estábamos ofreciendo nada. ¿Qué les estábamos ofreciendo? Quimioterapia radioterapia cirugía ¿Para qué? ¿Para que mueran? Eso a mí no me hacía sentido. Y es por eso que junto con cinco amigos decidimos tomar este problema trabajar en él en forma seria y tratar de resolverlo. Tratar de resolver uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad actualmente. Y el objetivo de nosotros fue generar un examen que fuera un screening ideal. Que fuera lo suficientemente económico para que se pueda aplicar en las grandes mayorías en las personas que todavía están sanas para detectar las enfermedades en etapa temprana. Que sea simple de aplicar para que este aparato pudiese ser usado hasta en los rincones más recónditos del planeta. Que fuera no invasivo para que las personas tuvieran buena adherencia a él. Y lo más importante de todo que tuviera la capacidad de diagnosticar muchas enfermedades a la vez. Porque como yo les comentaba queremos hacerlo cuando no hay síntomas ni signos orientadores. ¿Qué es lo que nosotros encontramos como primera dificultad? No sabíamos qué es lo que teníamos que buscar en los pacientes. ¿Qué factor era común? ¿Qué alteración podía ser detectable y que fuera común a la gran mayoría de las enfermedades? A la gran mayoría de los órganos. Y la respuesta fue simple. Su material genético. Hace aproximadamente una década década y media científicos descubrieron que en diversas patologías en diversas enfermedades los tejidos liberan material genético a la sangre a modo de comunicación con otros tejidos. Liberan pequeñas moléculas de material genético que vienen a ser las palabras dentro de esta comunicación celular. Lo importante de esto es que cada tejido tanto sano como enfermo libera un patrón de estas moléculas llamadas microRNA tanto a la sangre como a la orina y a la saliva que pueden ser detectadas con técnicas actuales. Entonces nosotros podemos ver que los patrones son básicamente conocidos de distintos tipos de cáncer. De cáncer de colon, páncreas, hígado, pulmón, mama. Entonces la pregunta del millón era la siguiente ¿por qué no estábamos diagnosticando y usando estos biomarcadores maravillosos en las personas que estaban muriendo actualmente? Una de las cosas importantes además de este material genético ser sumamente estable en biofluidos tenía una característica que lo hacía aún más atractivo. Era liberado en estadios neoplásicos o estadios de cáncer muy temprano muy temprano. Por ejemplo en cáncer de pulmón se sabe que el patrón de microRNA de cáncer de pulmón puede ser pesquisado incluso dos años antes del diagnóstico y en cáncer gástrico incluso cinco años antes del diagnóstico. Eso realmente hace la diferencia entre el cielo y la tierra para un paciente, para una familia. El problema era el siguiente. La máquina que actualmente detecta los microRNA cuesta desde un millón de dólares porque es una máquina de laboratorio. Es una máquina que es de alta complejidad por tanto imposible de usar por personas poco capacitadas en los rincones del planeta. Demora tres horas en ser usada y requiere de un PhD en microRNA específico y entrenado para usarla. Por tanto hacía que este biomarcador fuera muy complejo y imposible de usar en la realidad. Entonces con esta motivación parte de mi equipo de un equipo multidisciplinario entre tecnólogos biólogos biotecnólogos moleculares ingenieros médicos decidimos innovar decidimos arriesgarnos y tratar de resolver uno de los grandes problemas de la humanidad a través de la mezcla de tecnologías actualmente usadas por la gran mayoría de las personas. Nosotros creamos lo siguiente. Este es un aparato llamado Miriam y nuestro proyecto se llama Miroculus. En este aparato nosotros detectamos microRNA de prácticamente cualquier biofluido con una técnica que es inmensamente más barata que la anterior. Nuestro primer prototipo con el que descubrimos el patrón de cáncer hepático costó menos de 500 dólares. siendo la máquina que sigue una máquina de un millón de dólares. Y funciona más o menos así. Cada máquina tiene un plato en su interior. Ese plato tiene muchos agujeros los cuales tienen que ser llenados con la sangre del paciente. En cada uno de esos agujeros existe una trampa específica para cada microRNA que en el caso de ser positivo hace que este agujero brille de la siguiente forma. En esta imagen ustedes pueden ver una imagen real de nuestro laboratorio que ahora está en Alemania cómo brillan los casos positivos en que el microRNA efectivamente estaba en la muestra de sangre versus los tubos controles. Entonces, con una máquina muy simple de usar de hecho que está conformada por una carcasa plástica hecha en impresoras 3D con un código de diseño abierto o open source más un celular en la parte de arriba nosotros podemos generar una reacción química dentro que hace brillar patrones de agujeros que son captados por este celular en forma progresiva sacando fotos una y otra vez acumulando toda esta información y usando su internet para llevarlo a la cloud. En nuestros servidores los patrones son comparados con patrones conocidos o existentes y descritos en la literatura. en el caso de haber un match con algún tipo de diagnóstico conocido se envía una imagen a la pantalla del celular fácilmente interpretable por cualquier médico en que aparece el diagnóstico exacto del paciente. Y así es como ve la máquina los patrones. Podemos por ejemplo hipotecizar que este era el patrón de cáncer gástrico o este era el patrón de cáncer hepático lo importante es lo siguiente que no sabemos lo que estamos buscando no nos estamos basando en los síntomas ni en los signos estamos buscando las enfermedades que aún permanecen escondidas. Y es con esta máquina que nosotros tratamos de romper un paradigma que habla de que la alta tecnología implica un alto costo. Nosotros no pensamos eso. Nosotros desde un principio como visión de equipo tuvimos la iniciativa de generar diagnósticos para las grandes mayorías porque nosotros pensamos que la salud es un derecho y la tecnología asociada al alto costo solo puede ser accesible para unos pocos. Lamentablemente el 3 de enero del 2013 y luego de aproximadamente dos meses de larga lucha mi padre falleció de cáncer. Para mi madre la historia fue un poco más larga más dolorosa más extenuante. Una historia en que la vimos decaer día a día como decaen diariamente miles de pacientes que tienen cáncer. Lamentablemente el mismo año diez meses después el día 21 de noviembre mi madre falleció de cáncer de pulmón. Lo importante que quiero recalcar esto ahora es que para ellos para mi madre y para mi padre que ahora no están y que ojalá que me hubieran quizás me están mirando quizás ya es tarde pero son iniciativas como esta hecha en forma seria por personas que están quizás un poco un poco locas que piensan que pueden resolver los grandes problemas de la humanidad que quizás para los familiares suyos y para las futuras generaciones y las grandes mayorías no será tarde. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias!